En presencia de víctimas del conflicto armado en Colombia, representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC suscribieron un histórico pacto. Este prevé la creación de un sistema de justicia y reparación para los damnificados por ese conflicto, un punto medular del proceso de paz que se lleva adelante en Cuba. El acuerdo define además el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial. También otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces como secuestro o violencia sexual y únicamente estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.